Bien, buenas noches, bienvenidos a su clase de físico-química del 6 de diciembre del 2023. Ya hemos estado revisando los tipos de sistemas, hemos visto también algunas consideraciones con respecto a los sistemas abiertos, cerrados, inclusive los aislados. Y hemos estado hablando de calor, de trabajo, de internet, todo eso hemos estado hablando. Las últimas clases. No se le escucha. Entonces ahora vamos nosotros a ver ya directamente lo que corresponde a la termodinámica. Y además estaríamos revisando. Sí, no se le escucha. A ver, y ahí ya me puede escuchar. No, Miss, igual se le escucha bien bajito. Bien bajito. Sí, doctora, se le escucha bien bajo. O sea, no sé si tendrá problema con el micrófono. Y tuve que poner moleculares para poder escuchar. Ahí ya me escuchan. Ahí me puede escuchar. Confirme. Un poquito más alto se le escucha. No mucho. No mucho. pero ahí dice que que puede o sea el sonido sale alto estaba yo revisando el sistema pero ahí me están escuchando igual se le escucha igual se le escucha abajo para lo que usted habla se le escucha abajo vamos ahí a acercarme más ahí ya me están escuchando bien entonces lo que les decía es que nosotros en este momento voy a alzar un poco más la voz quizás por eso que no no están escuchando vamos nosotros voy a revisar lo que es la termodinámica y dentro de la termodinámica tenemos que ver la ecuación del primer principio de la termodinámica a su vez también estaríamos revisando lo que corresponde al calor específico de los gases y las transformaciones isobáricas isocóricas e isotérmicas bien pues vamos a a verlo en la pizarra entonces aquí tenemos nosotros nosotros tenemos la ecuación del trabajo bien la ecuación del trabajo no es otra cosa sino el trabajo realizado por el fluido en contra de la presión constante exterior y se lo hace pasar por un volumen el trabajo entonces está definido como la presión por el delta volumen ya esta expresión nos es familiar porque aquí estamos hablando de volumen final menos volumen inicial hay unas conversiones que si es importante que ustedes tengan anotado en sus cuadernos como por ejemplo que una caloría una caloría es igual a .427 kpm o kilocotímetros por otro lado una caloría también es igual a 4.18 joules ¿qué dice el primer principio de la termodinámica y con qué ecuación trabaja este primer principio de la termodinámica esto quiere decir que el calor menos el trabajo es igual al cambio de energía interna entonces tanto el calor como el trabajo y la energía interna cuando nosotros usemos estas ecuaciones pero dice que no se escucha y yo tengo el sistema con ustedes bien a ver desconectese por favor y vuelva a reconectarse voy a volver a reconectar a ver si esto mejora por favor vuelvan a reconectarse no se no se van a afugar para ver si esto la situación del sonido mejora voy a salir de la reunión todos deben de volver a entrar no se